El helicóptero Ingenuity que voló al planeta Marte escondido en el vientre del rover Perseverance de la NASA y que cuyo aterrizaje se realizó con éxito el pasado 18 de febrero hará historia con el primer vuelo controlado y propulsado a través de la atmósfera de otro planeta. El helicóptero ubicado debajo del rover se ha estado desplegando desde el vientre del Perseverance preparándose para el vuelo. El 21 de marzo Perseverance dejó caer un escudo protector que ayudó al helicóptero a soportar el peligroso descenso a través de la atmósfera de Marte. El helicóptero tuvo que soportar el despegue del cohete, el vuelo hacia Marte y el descenso en el planeta rojo. En esta imagen se puede observar el escudo protector en el suelo marciano y más arriba se puede observar también al Ingenuity antes de ser desplegado en Marte. En esta secuencia podemos ver como el helicóptero Ingenuity sale del vientre de Perseverance. Esta salida del Ingenuity fue ensayada de esta manera en los laboratorios de NASA. Tenemos más material en imágenes sobre lo que ha sucedido en estos días con el Ingenuity. Aquí podemos ver el helicóptero ya desplegado en tierra marciana. La imagen fue tomada el día 4 de abril por la Hazard Camera a bordo del rover Perseverance. La siguiente imagen, que es aún más nítida que la anterior, fue tomada por las MAS CAM-Z. Estas son un par de cámaras que cuentan con zoom y que se encuentran en el Perseverance. La imagen fue tomada el pasado 5 de abril en el Sol 45 del planeta Marte. Y esta otra toma del Ingenuity fue tomada desde la NAB CAMP, la cámara de navegación del rover Perseverance. En este pequeño gráfico podemos ver las actividades planeadas por NASA para el Ingenuity en lo que será el primer vuelo de un helicóptero en otro planeta. Se hará una vuelta de reconocimiento y se tomarán fotografías en áreas específicas. A continuación, veamos un pequeño video que nos facilitó NASA para poder apreciar gráficamente cómo será la misión que llevará a cabo el Ingenuity en terreno marciano. ¡Gracias! 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 El Ingenuity es una demostración de tecnología. Estos vuelos tienen como objetivo demostrar que es posible volar una nave motorizada y controlada en otro mundo. El helicóptero está configurado para realizar algunos vuelos cortos. Durante estos vuelos, el Perseverance se mantendrá alerta y usará sus cámaras para capturar estos eventos. Otro dato interesante para mencionar en este pequeño resumen del Ingenuity es que, el pasado día 3 de abril, este helicóptero, poco después de haber bajado a tierra marciana, tomó su primera fotografía a color. Aquí estamos viendo el cuadro en el que se muestra el piso del cráter G0 de Marte. También se puede ver una porción de dos de las ruedas del rover Perseverance y en los bordes del cuadro podemos apreciar las dos patas frontales del Ingenuity. Esta publicación se dio a conocer el día 5 de abril. El primer helicóptero interplanetario de la historia estaba programado para despegar no antes del 8 de abril, pero la pequeña nave ahora tomará vuelo no antes del día 11 de abril. Así anunció Laboratorio de Propulsión a Chorro JPL de NASA en Pasadena, California, a través de su cuenta oficial de Twitter. Es importante destacar que, por ejemplo, si el vuelo se realiza efectivamente el día 11 de abril, los datos no llegarán antes del día 12 de abril, así que habrá que esperar unas cuantas horas antes de poder recibir los primeros datos. Estamos ya a muy pocos días que se haga historia nuevamente, un momento único donde una máquina voladora surcará los cielos de otro planeta.